Muy buenas a todos chicos, antes de nada quería decir una cosa Y es que si este vídeo llega a más de 200 likes Subiré un vídeo haciendo una review de estos rotuladores Que son muy parecidos a los molotovs, son una alternativa que es mucho más barato Y sirven para personalizar cosas como las que hago yo O para hacer canvas y esas cosas Así que si este vídeo llega a 200 likes Intentaré subir un vídeo antes de esta semana Haciendo una review de estos, explicando los pros y los contras Dónde comprarlos, cuánto cuestan, etc, etc Así que ahora sí, vamos al vídeo Hace bastante tiempo le prometí un suscriptor mío que le iba a hacer un graffiti Y me lo ha estado pidiendo hace poco, me lo ha recordado Bueno, es un suscriptor mío desde hace muchísimo tiempo Que me lleva apoyando mucho tiempo Que me ha empezado a hablar por Instagram Por mensajes directos y que, bueno, pues... Que me ha ayudado bastante Y como le prometí que le iba a hacer un graffiti y me lo ha recordado Pues... se lo voy a hacer Así que este vídeo es para ti, Luca Espero que te guste el graffiti Y antes de ponerme a dibujar os quiero decir una cosa Y es que cada día recibo unos 200 o 300 comentarios Y lógicamente no os puedo contestar a todos Sí, es verdad que los leo todos Pero es que no puedo contestaros a todos porque es que no tengo tiempo Así que... que sepáis que cuando me ponéis comentarios siempre los leo Y si os contesto de puta madre Y si no os contesto, pues... Seguid intentándolo Así que ahora sí que sí Vamos a dibujar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.